Estamos viviendo tiempos muy diferentes. Los invitamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, donde este programa sale en vivo, Cadena de Vida, con nuestro invitado vía Skype, el Pastor Rey Correa. Muy agradecidos por estar en este tiempo y le invito para que no pierda detalle. Vamos a estar hablando acerca del diseño de Dios, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que la invitación es cordial para que pueda acompañarnos y que le cuente a otros. ¡Nos vemos!